Muy buenas noches amigos de los clubes, entre nosotros nos encontramos una vez más con la visita de un hijo de Ciclón Ramírez, de Ciclón, una gran muchacha, vino también el hijo de Cano Ángel, de gran peso, la pasada te tocó el caos, también es de peso completo. ¿Te gustaron? ¿Te sacó la nota? ¿Ya teníamos un sistema para este mes de nero? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Seguimos que ya nos... ¿Cómo pienso que Dios te... Pues ahí estamos ya ves bien. Mira si que no faltamos y no damos, este, a lo 100% para... Bueno, eh, señor, creo que estás escribiendo... Comenzando, yo te recuerdo tu historia, ya tu padre ha dejado una gran pastilla, tu hermano pues ahí también va comenzando por poder rapazos agigantados. Queremos que tú no seas la excepción, tengas un destaque, es todo el año 2019 para que próximamente tengamos salidos clubes, libres y canteleras. Así que vamos a estar todo el mundo siempre con los 18 o 19, ya más este hielo de excesos. Y los profesores siempre tú y siempre tú y siempre tú. Gracias. Gracias. Gracias.